¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y dime que si tienes delante la oportunidad de comprar una placa de inducción no has dudado un montón. Con tanta variedad que hay, fuegos redondos de 28, de 32 centímetros, los fuegos flexis que son rectangulares, que te dan la opción de poner una plancha, una parrilla, incluso una besuera. ¿Cómo me decido? Y es que al final la placa de inducción es uno de los electrodomésticos que utilizamos, te podría decir, todos los días, ¿verdad? Casi cualquier elaboración nos puede hacer falta la placa de inducción. Hoy quiero enseñarte un modelo de Whirlpool que en la descripción te he dejado la referencia completa para que la puedas ojear mejor, que a mí personalmente me fascina. Y te voy a explicar por qué, porque es una placa súper versátil. Y te cuento, mide 65 centímetros de ancho, 5 centímetros más que una placa convencional. Sin embargo, el nicho de encastre, es decir, el orificio que hace falta, es exactamente igual al de una placa de 60. Y lo que a mí me gusta de esta placa es que tiene 8 inductores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Inductores de 13 centímetros por 20 centímetros. ¿Y por qué te digo esto? Porque vas a ver que voy a poder seleccionar de uno en uno lo que me haga falta, hasta poder completar una zona enorme que ahora te digo la medida. Mira, acércate porque la vamos a encender y aquí se ve muy bien lo que te cuento, la representación. Aquí tienes los 8 cuadraditos. Ahora imagínate, quiero poner una cafetera italiana, solamente me quiero hacer un cafetito. Venga, no pasa nada, enciendo el primer inductor y estaría funcionando esta parte. No, necesito un poco más de espacio, quiero también la parte de arriba, porque voy a hacer, cocer unos huevos y poner un café. Venga, pues enciendo estos dos. Pero no, ahora me vengo a hacer la cena, necesito cuatro zonas, es decir, estas dos y estas dos. Venga, perfecto. No, es que la sartén que quiero sacar es un poco más grande y me pasa un poco para esta zona. No pasa nada. Cojo estos dos, cojo estos dos y cojo estos seis inductores. Ya tendría esta zona, pero no. Yo es que los domingos me gusta hacer una paella o quiero poner una plancha, un tepanjaki bastante grande. ¿Puedo encender todos a la vez? ¡Claro! Y es que esto es lo bueno. Bueno, selecciono, selecciono, voy pasando, pasando, pasando y pasando y ahora tengo los ocho inductores funcionando y puedo con el slider subir y bajar la temperatura con un solo toque. Y esto es fantástico porque conseguimos una superficie de 52 centímetros por 40 centímetros. Toda ella completa. Y no me digas que no es una placa súper versátil. Es que además creo que este tipo de electrodomésticos tiene que saber ir adaptándose a medida que tu vida avanza. ¿Y a qué me refiero? Tú puedes comprar la placa hoy y tienes unas necesidades, pero es que este tipo de aparatos te van a durar más de 10 años, incluso más de 15 años. Y en esa evolución de tu vida puede que recibas más visitas los domingos, seas padre en el transcurso, vengan a vivir contigo, no lo sé, o tengas más invitados. Y necesites una placa súper versátil. Con este modelo de Whirlpool estoy seguro que puedes tener todas las necesidades que tienes. Por cierto, ¿ves este proyecto de cocina tan bonito? Lo tienes aquí también en el canal, explicado perfecto en un programa. Yo soy Daniel Colino, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!